La primera despedida es la más fuerte La primera vez que mira atrás sin verte Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si al cruzar fronteras te alejas de algo más Estrella fugaz Llegará el mundo algo que contar Sensaciones avecinas con nueva gente Se libera la fatiga sin desprenderse La primera despedida es la más fuerte La primera vez que mira atrás sin verte Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si al cruzar fronteras te alejas de algo más Estrella fugaz Llegará el mundo algo que contar Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si al cruzar fronteras te alejas de algo más Estrella fugaz Llegará el mundo algo que contar 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 Gracias.